¡Ey! ¿Qué pasa, tronco? ¡Voy, ey! ¡Ay, que te cagas, tío! ¡Ey, un tanto criminal! ¡Con la navia colora, con la navia colora! ¡Ey, cagas, tío! ¡Eres un tronco despechao! ¡Que está lleno de rescor y de maldad! ¡Si le das con el bastón, te clavará una navaja! ¡Ah, rumbita! La vida le ha dado muchos palos ¡Criminal! En su mundo los truños son regalos ¡Y, J, T, O! Su cuello es todo de madera ¡Se me parece un coño! Se jala los plátanos que viene entera ¡Me encanta el potasio! ¡Ay, que te cagas, tío! ¡Es un tanto criminal! ¡Con la navia colora, con la navia colora! ¡Ey, cagas, tío! ¡Es un tronco despechao! ¡Que está lleno de rescor y de maldad! ¡Si le das con el bastón, te clavará una navaja!